Costa Rica firmó un convenio con la organización española ONCE para combatir el desempleo en personas con discapacidad, que para 2018 superaba el 60% de esta población en edad laboral. Yo soy María Fernández y en este minuto inclusivo de Nexos te cuento sobre INCERTA, la apuesta país para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS y el Ministerio de Trabajo serán las instituciones encargadas de hacer rectoría para la ejecución del Plan INCERTA. Este plan tiene cuatro ejes de acción, la articulación de actores que incluyen las instituciones públicas, gobiernos locales y empresas privadas, campañas de comunicación e información sobre el aporte de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, la generación de datos sobre empleabilidad de personas con discapacidad para la toma de decisiones y la generación de distintas modalidades de empleo para esta población. INCERTA será introducido en el Sistema Nacional de Empleabilidad y se pretende que obtenga la Declaratoria de Interés Nacional. Recordá seguir a Nexos en las redes sociales, nos encuentras como arroba nexos canal 15 en Instagram, YouTube y Facebook.